No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Sigo vacilando de rola en plan Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado No me importa lo que de mí se dice No me importa lo que de mí se dice No me importa lo que de mí se dice La mano y la botella pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas. Vamos a mandarla hasta que se haga de día, sigo rulito que es la mía. Salió el sol, oh, 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 oh. Prime la boca y el alcohol, impréndelo, oh, oh. Esto se salió de control y síguelo. Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo empatía en la discoteca. Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo empatía en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Bebida y agua pa' la seca Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers La 167